bienvenidos chicos nada más a mi canal mi nombre es programing brian y me acompaña tani y roxy y pues queremos hacerlos partícipes de esta aventura que no sé ni como la planeó tani de un día para otro y bueno espero disfruten si les gusta este tipo de contenido acuérdense dejar un like un comentario compartir y antes de irnos pues vamos a hacer una pequeña oración casi nunca lo hago pero lo vamos a hacer así que si están con nosotros en este momento cierren los ojos y nada más escuchen por favor así que señor jesucristo te damos gracias por esa oportunidad que nos das de viajar una vez más de ir a explorar el mundo tan maravilloso que tú nos has dado gracias por darnos el dinero las finanzas para poder ir la energía y darme a tan aire en mi vida que es la que planea todo siempre te pido que nos cubra que nos proteja del kobe que nos proteja de cualquier tipo accidente cualquier cosa mala que nos vaya a pasar y te pido que también proteja ideas de bendiciones a todos sus suscriptores e incluso a los que nos dejan dislike así que gracias por todas las bendiciones jesucristo amén bueno chicos entonces ahora como les decía ya nos vamos tenemos cuántas horas están en el manejo nueve si no paramos nueve horas y no paramos pero vamos a varias paradas yo sé por eso lo digo y eso tenemos que llevar para el carro tenemos zapatos porque tiene historia cada vez que nos vamos de viaje brian siempre olvida sus zapatos convenientemente para comprar sus zapatos nuevos toda esa maleta es de zapatos de estos son mis zapatos bufandas cosas de cable necesarias esto de roxy suerte de aquí la ropa tan y solamente yo me llevo lo que tengo puesto así que con esto chicos nos vamos bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque donde estamos todavía nos falta un montón. Aquí estamos en una ciudad que se llama Carolina del Sur. Y nos falta mucho recorrido chicos. Estoy cansado. Yo sé que la imagen está un poco oscura porque como es la madrugada está bien, bien pinche frío. Como ven aquí todo mi aliento sale, se ve el vapor. Está bien pinche frío. Solamente nos bajamos del carro para gestionar las piernas. Un poco. Y lo que nos espera es seis horas más de manejo. O sea, donde vamos. Lo pueden buscar el sitio donde vamos. Se llama... Qué sé yo, ¿dónde chingados vamos? Se llama Banner Elk. Después nos digo. Me da risa algo curioso. Yo puse la cámara hace momentos para grabar algo encima del carro. Y Dani dice, ¿por qué está poniendo la cámara encima de un carro ajeno? Pero fue porque rentamos uno. Y fue este el carro que rentamos. Y ya está. Ok. Actualización. Dani. ¿Llevas máscara? Oh sí, no te había visto. Bueno, actualización del viaje. Ya son las... Tres. Tres y algo la mañana, creo. y tuvimos que parar otra vez porque tenemos que echar gas por eso estamos aquí en la gasolinería que estaba manejando pero ya vamos a ver el sueño y no es mucho el sueño es más el ardor de ojos que me dio que ese ardor de ojos está cabrón y dan y se durmió un rato y luego me empezó al sueño en ese rato está haciendo frío dije nada hay que parar para echar gas porque después de aquí estamos a cuatro horas y media todavía donde vamos el frío está cabrón y frío guan frío otra vez pero les guste este tipo de blogs estamos haciendo este tipo de contenidos como siempre comenten dejen un like compartan y ahora pues voy a ver si compro algo algo para estar ocupado las 104 horas porque siguen las 100 millas donde no hay más tiendas gasolineras no hay área de descanso ni nada así que son 100 millas que tenemos que tomar la decisión o dormimos por aquí en un parqueo o nos vamos y no estamos despiertos todas esas 100 millas así que creo que es frío creo que nos vamos a ir las 100 millas vamos a ir las 100 millas a seguir manejando así que bueno voy ahorita como siempre aquí en todas las esquinas hay un puto mcdonald hace unos obesos y nosotros depende o que los compramos pero nos vemos un rato chicos bye bueno buenos días chicos continuamos aquí de viaje todavía salimos de la casa como las 10 y media de jackson 11 y todavía estamos de camino ya son las 8 17 de la mañana maneje casi todas esas horas pero ya no aguantaba el sueño entonces Dani me tengo que ayudar ¿cómo vas? carita de sueño ha sido una noche bien pesada el manejo pero espero que valga la pena y espero les guste a ustedes también que estamos documentando todo este viaje ¿qué pasó? porque movieron esto así pensé que iba a venir para la calle el tractor pues como ven estamos bien cansados que tal se está alucinando ya que alucinando se lo están moviendo vi un tractor en la carretera y se movió así la garra del tractor y se asustó pero bueno ya andamos aquí como a dos horas y pico dos horas les muestro o sea dos horas chicos en dos horas llegamos al hotel y cuando lleguemos ahí pues vamos a dormir un rato un par de horitas para empezar a explorar también la ciudad no queremos perder mucho tiempo durmiendo así que nos vemos un rato y gracias por seguir el video con nosotros hola muchachos hemos llegado finalmente a Tennessee no sé si lo logren ver teníamos planeado para no salir frente y poder grabarles algo pero Brian va a poner unas fotos ahora y desafortunadamente el sol está dándonos en la mera cara no vamos a poder hacerles un update frente al sign de Tennessee pero Brian le va a hablar ahora pues sí muchachos la idea era ponernos al frente del rótulo que dice Tennessee pero está haciendo mucho mucho frío que estamos y un sol lo más importante es que eso que no nos podemos abrir los ojos está raro con el sol no podemos abrir los ojos pero el frío está cabrón así que está a 31 grados Fahrenheit así que está difícil chicos pero ya mismo ya que horas son ya van a ser las 10 de la mañana y salimos a las 10 y media de la noche de donde vivimos ya pero hemos parado un total como ya a este con estas dos horas y 45 minutos pero bueno como quieres parte del viaje así que creo que en una hora tal vez llegamos al hotel y ahí les damos otra actualización de cómo estamos ok bye ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! Bueno, ya por fin llegamos. Aquí nos vamos a quedar. Tani, say hi. Aquí nos quedamos ya. Pero antes de hacer cualquier cosa, tenemos que entrar y limpiar. Así que vamos a entrar ahora. Ahí, es meter y sacar. Ok. Cerro el carro. Ok. Ok. Como les decía, lo primero que vamos a hacer, chicos, es tener que limpiar. Así que... El pepe no la mesa. ¿Puedo poner las cosas? Sí. Recuérdense que hay que tener... hay que estar con cuidado por el pinche COVID. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos papel. Tenemos toallas desinfectantes. ¡Check! Y tenemos Lysol, que es para desinfectar también. Y mientras están y limpio aquí, yo voy a ir al baño y luego les enseñamos el cuarto por hacer nosotros por un día nada más. Entonces, llegamos al cuarto, chicos, del hotel y con Tan estábamos hablando hace días de que había hoteles que no cambiaban bien las camas y todo eso. Y la cosa es que revisamos la cama y había muchos cabellos o pelos. ¿Quién sabe? Entonces decidimos pedir y lo que hicimos fue que limpiamos todo con cloro, desinfectamos todo bien. Nos trajeron... Sábanas nuevas. Cubre camas, cubre almohadas, sábanas, todo. Y pues ahora, con eso dicho... A dormir. Tengo sueño. Tengo jera. Parece un racón. Así que ahorita, chicos, vamos a dormir un rato. Y luego a ver qué chingado hacemos. Y pues este es el baño que tenemos por un día. Ya mañana vamos a otro hotel, pero de ese les digo después. Así que bueno, nos vemos un rato, chicos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenidos, chicos, nada más a mi canal. Mi nombre es Bryant. ¿Qué? ¡No me estoy arreglando el pelo! ¡No me estoy arreglando el pelo! Pero tú dices, no, ¿qué? ¿Estás brayando? ¡No quieren nada! ¿Te ayudas? No, amor, ¿no? ¡No! Tengo la pocha en candela y quiero cometer esta cúpula. No, está bien, toma aquí, está grabando.